Que le ponga en un lector a la mentira, a la torre en su campana, a la reina y a la luz. Que le ponga en un lector a la luz, que le ponga en un lector a la luz, que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz, que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Como reliquia y tesoro. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Como reliquia y tesoro. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Como reliquia y tesoro. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Que le ponga en un lector a la luz. Gracias.